Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal para que otras personas puedan acceder a este conocimiento ¿Por qué huye mi sagrado masculino? Rodrigo, este hombre es mi sagrado masculino, pero ¿por qué huye? Esta es una pregunta que cada tanto suele hacerle a alguna mujer o a algún hombre que ha estado leyendo sobre el sagrado masculino, sobre el sagrado femenino Y hay dos respuestas, ¿saben cuál es el problema? Que la gente siempre cree, 100% de los casos que la respuesta que explica esta pregunta es la número uno Todos tienden a creer que están viviendo la situación uno Y resulta que la mitad está viviendo la explicación dos Pero a veces la realidad no se puede ver tal como es Porque nos bloqueamos, porque nos autoengañamos Entonces, la explicación número uno, la cual todo el mundo que pregunta esto cree que está viviendo Tu sagrado masculino huye de ti porque es un hombre inmaduro Que todavía no ha hecho los aprendizajes necesarios para estar contigo Entonces huye de ti Va a hacer esos aprendizajes y luego va a volver a ti porque él te va a reconocer como Tu sagrado, como su sagrado femenino Entonces ese hombre va a hacer un viaje en busca de aprendizaje Estará con otras mujeres Hará otra u otras vidas Pero es tu sagrado masculino Y por lo tanto volverá a ti Entonces, todos creen Ese es el problema, ¿no? Que todos creen que Es la respuesta número uno Más o menos con matices, ¿no? La que explica ¿Por qué el sagrado masculino? ¿Por qué si este hombre es mi sagrado masculino huye? Y la explicación es esta Porque me ama pero no está preparado para esta relación de amor Entonces va a huir, va a lograr conocimiento, experiencia y va a volver Y en muchos casos, claro que pasa así En muchos casos es así Pero la persona en busca de nuevas experiencias encuentra un nuevo amor Entonces no vuelve para atrás Entonces, si es mi sagrado masculino ¿Cómo se enamoró de otra mujer? Lo que pasa es que nosotros nos apegamos a las palabras a veces que nos dicen Entonces vamos a una consulta y nos dicen Este hombre es tu sagrado masculino No, este hombre simplemente conectó con vos Vivieron una hermosa relación muy pasional Pero este hombre no está enamorado de ti Entonces acá vamos con la segunda explicación Que le va a la mitad de la gente que lo pregunta ¿Por qué huye mi sagrado masculino, Rodrigo? Porque no te ama, porque no quiere un compromiso con vos Porque el camino de él está en otro lado Y el amor de él está en otro lado Que quizá todavía no encontró Y el camino evolutivo está lejos de ti No porque haya algo malo en ti O ese hombre sea malo Porque a veces las cosas no van ¿Por qué esa mujer que es mi sagrado masculino se fue? Y quizá Y esta pregunta me sorprendió que me la hiciera un hombre Hace unos 4 o 5 meses Porque en general son mujeres las que preguntan esto ¿Cómo usted trataba a esta mujer? Y yo tenía el problema de que era machista Hacía esto, hacía lo otro No me ponía en su piel, no la escuchaba Entonces esa mujer que usted dice Usted dice Usted cree que es su sagrado femenino Esa mujer dijo ¿Qué me voy a quedar al lado de este hombre Si este hombre no se pone en mi piel? Le di 10 oportunidades Las di oportunidades, la regó Entonces huyo Pero no es que huyo Porque no quiero experimentar una relación de amor Sino que ¿Para qué voy a volver con alguien que no amo más? Si mi camino está en otro lado Y para abordar ese nuevo camino Me tengo que amar Estando con ese hombre no me amo a mí misma Hace poco una mujer me dijo Yo hice todo bien Y sí Por lo que ella me contó Yo hice todo bien con este hombre Fui fiel, compañera, buena energía sexual Le puse onda, Rodrigo ¿Qué hice mal? No hizo nada mal Hizo todo bien Yo estoy de acuerdo Pero ¿Y entonces por qué Mi sagrado masculino huye? Porque no está enamorado Porque vos podés hacer todo bien Y podés ser una gran mujer Y que en el caso de esta chica María de Distrito Federal México No lo dudo Una gran mujer Una gran mujer Pero a veces una gran mujer Perdón que lo diga Da con un hombre Que no valora a una gran mujer Y que busca otro tipo de experiencia Entonces puede ser que la persona no te ame y nada más Entonces el sagrado masculino Que es ese hombre para ti Huye de ti No, no huye de ti No te ama No está huyendo Se está tratando de encontrar No es que todos los supuestos Digo supuestos porque es algo que nos dicen Y nosotros nos aferramos Nos apegamos a esa palabra Y decimos Esta mujer es mi sagrado femenino Este hombre es mi sagrado masculino Nos apegamos a la frase Por una cuestión de que Nos da esperanza Pero si la persona no te ama más Por más que vos te repitas eso Y te repitas que huye de ti Porque es inmaduro Yo te digo No es que huye de ti Sino la persona busca Evolucionar en otro camino Que lo va a llevar A otro lugar distinto Al que tú le planteas Porque no hay amor Porque no hay amor Porque tú puedes reconocer El sagrado femenino En una mujer El sagrado masculino En un hombre Seas hombre o mujer Pero puede ser que la otra persona No lo reconozca en ti Y no significa que la otra persona Sea inmadura Sino Que no conecta en ese nivel contigo Y si puede ser que conecte Con otra persona en ese nivel O que no conecte con nadie Porque no es su momento en la vida Yo sé que estas son respuestas incómodas Porque la respuesta cómoda es decir Tu sagrado masculino Que es este hombre Todavía no reconoce Porque no ha evolucionado Que tú eres el sagrado femenino Por lo tanto huye Porque es inmaduro Va a ser un montón de experiencia Y va a volver contigo Y muchas veces las mujeres Creen esto Después vuelve Ese supuesto Sagrado masculino A tu vida Vuelve ese hombre Que no sabe lo que quiere Que no ha hecho ningún aprendizaje Te dice lo que quieres escuchar Tiene sexo tres, cuatro días Después te bloquea Te desaparece por dos años Y tú te quedas dos años Contándote a ti misma El mismo cuento Es mi sagrado masculino Que huye de mí Huye del amor Huye de su sagrado femenino No, es un hombre Que no te ama Que está confundido Y que no sabe que quiere Y cuando esté solo De vuelta Y cuando no sepa que hacer Va a venir a buscarte Y va a joderte la vida Y tú lo vas a permitir Porque te estás programando Para creer Que él es alguien Trascendente en tu vida Y no lo es Es alguien que viene A joderte la vida Perdón que yo hable muy claro Y muy crudo Pero prefiero una gota de verdad Y no un océano de mentira Discúlpeme Yo soy así